Fue mi culpa, no te valoré, valgo madre hasta pa' querer El corazón pregunta por ti y yo no sé qué decir Aquí viene de nuevo otra crisis de ansiedad Me da por recordarte últimamente más y más Por andar de bandido, ahora ando bien jodido Nada tiene sentido desde que tú ya no estás Prendí el tranquilizante para descansar la mente La rola que nos gusta la repito varias veces Veo tu cara en el humo, de a poco me consumo Desde allá de Neptuno se nota que no me quieres Fue mi culpa, no te valoré, valgo madre hasta pa' querer El corazón pregunta por ti y yo no sé qué decir Te llevaste lo mejor de mí, puro pa' delante hay que seguir Muchas penas me vas a costar Pero te lo juro que te voy a olvidar Te voy a olvidar Eso es todo con Pedro Muñoz Que si no, compadre y yo no sé qué decir Te llevaste lo mejor de mí, puro pa' delante hay que seguir Muchas pedas me vas a costar Muchas pedas me vas a costar Pero te lo juro que te voy a olvidar Te voy a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!